Como pueden ustedes ver, el vecindario de Facundo amaneció con una capa de hielo, con una capa de nieve, debido a los disturbios meteorológicos aquí en Carolina del Sur. Por ejemplo, nosotros habíamos vaticinado con el Instituto Meteorológico NACO de Aiken South Carolina que nevaría en diciembre o en enero. Y bueno, nuestro pronóstico no estaba muy equivocado. El cielo está un poco nublado. Todo el ambiente está frío. No hay gente en las calles. Y aquí desde los ventanales de Radio Tigre les estamos dando a ustedes esta noticia que, bueno, ya ha salido en muchos medios de comunicación, pero que el compromiso que teníamos era de que el Instituto Meteorológico NACO, purisísimamente NACO de Aiken, no saliera defraudado en sus pronósticos. Muy bien, vamos a cerrar esta breve información del noticiero Tigre para los amigos del mundo.